Gracias Jesús Te pido Jesús Por todos tus hijos que están pasando por momentos difíciles Ayúdanos a seguir adelante, por favor Jesús Si ayer lloré Si la noche ha terminado Si la tempestad ha acabado Hoy soy feliz Si ayer lloré Si la noche ha terminado Si la tempestad ha acabado Hoy soy feliz Gracias Señor Gracias Jesús Gracias mi Dios Gracias Señor Gracias Jesús Gracias mi Rey Gracias mi amor Si ayer lloré Si la noche ha terminado Si la tempestad ha acabado Hoy soy feliz Hoy soy feliz Si ayer lloré Si la noche ha terminado Si la tempestad ha acabado Hoy soy feliz Hoy soy feliz Gracias mi Dios Gracias mi Dios Gracias Jesús Gracias mi Rey Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Jesús, gracias a mi Rey, gracias mi Dios, gracias Señor, gracias Jesús. Gracias a mi Rey, gracias a mi Dios. Gracias Jesús. Gracias. 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 Gracias.